Vamos con lo importante, urgente y sin duda que acapara la tensión en todas partes. Esta madrugada, el emblemático puente Francis Scott Key de la ciudad de Baltimore, allá en los Estados Unidos, en el estado de Maryland, se derrumbó sobre el río Patapsco después de que un barco carguero chocó contra uno de los pilares fundamentales del puente. En un principio se dijo que varias personas y vehículos habían caído al río. Sin embargo, debido a la hora, no había tráfico como habitualmente. Estamos hablando de que esto fue cerca de la medianoche, pasada la una de la mañana. Estamos mostrando a través de Telefórmula la imagen del momento preciso en que un enorme carguero sin luces se acerca justamente a la estructura metálica de este puente Francis Scott Key y choca, choca contra un pilar brutal y fundamental y esto derrumba todo el resto de la estructura. En el puente del barco trabajaba un grupo de obreros reparando baches que tras el impacto cayó a las gélidas aguas del río. Los equipos de emergencia han rescatado a dos y buscan a otros seis desaparecidos. Se calcula que en el momento del rumbe se encontraban entre siete y veinte personas sobre el puente de este carguero que tenía como destino Singapur. Medios internacionales reportan que al menos habría un salvadoreño, dos mexicanos, dos guatemaltecos y un hondureño entre las víctimas mortales. Tenemos aquí ya informes respecto a la cantidad de muertos. Son seis desaparecidos tras el choque en el puente de Baltimore. Es lo que están reportando los medios internacionales. La empresa Brown Air Builders, para la cual trabajaban los seis desaparecidos en el derrume del puente, los da por fallecidos. Esto lo explica un alto ejecutivo a la cadena NBC NBC News. El Buró Federal de Investigaciones, el FBI de los Estados Unidos, aseguró que el colapso del puente no presenta indicios de ataque terrorista que todo apunta a un accidente. En las labores de rescate participan un helicóptero, equipos de submarinistas, barcas de la Guardia Costera y agentes federales, estatales y locales. Según ha trascendido hasta ahora los afectados, eran trabajadores de mantenimiento que se encontraban en el puente. La alerta llegó a tiempo para impedir que hubiera vehículos que se adentraran en el mismo, lo que permitió salvar vidas. El accidente tuvo lugar hacia la 01.30 hora local, cuando el carguero Dalí chocó contra ese puente construido en 1977. Parte de la investigación radica en analizar el daño provocado a la estructura del puente y no se han dado fechas sobre su posible reconstrucción. No solo se va a reconstruir, sino que se va a hacer de forma que recuerde a los afectados por esta tragedia, dijo ante la prensa el gobernador de Maryland, el demócrata Wes Moore. También habló el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ante la magnitud, la envergadura del daño que causó este carguero. Este carguero lleva el nombre de Dalí, un carguero con bandera de Singapur. Cuenta con una longitud de 300 metros y un ancho de 48.2 metros. El bucre ya había sufrido un accidente en el puerto de Amberes, allá en los Países Bajos, hace unos años, por un error de pilotaje. Vamos con Armando Guzmán, directamente a Washington. Él tiene las reacciones que esto ha generado a nivel gubernamental y claro, por supuesto, en primera instancia, ante los medios de comunicación. Armando, qué gusto escucharte, saludarte. Adelante con tu informe, por favor. El gusto es mío, Pepe. Buenas noches. Entonces, efectivamente, y te voy a decir, la investigación no está realmente en el agua, la investigación está en el propio buque carguero. Porque antes de estrellarse en contra de la torre que detenía al puente Scott Key, antes de hacer eso, lo vimos perfectamente cómo perdía electricidad y cómo perdía energía. Para que la gente sepa, cada vez que uno de estos tanques entra y sale de un puerto, y de un puerto tan grande como el de Baltimore, que es el puerto más grande o de mayor eslora, de mayor cantidad de carga que entra y sale, es el mayor en toda la costa este de los Estados Unidos. Antes de que hagan eso, tienen a un piloto o un timonel que se encarga de manejar, por mejor, por falta de mejor término, de manejar el buque y de meterlo al puerto y después de sacarlo al puerto. Entonces, el timonel que iba a cargo de este buque es uno del puerto de Baltimore. Él llevaba a un ayudante y entonces hay mucha información que vamos a tener de parte de ellos acerca de qué es lo que ocurrió. La pérdida de energía eléctrica es lo que dicen que el mismo timonel alertó al puerto y le dijo, no tengo manera de conducir, el barco no responde el timón. Entonces, el barco trató de detenerlo, trataron de detenerlo tirando un ancla, pero imagínate, tú detener a un barco de 100 mil toneladas de peso es imposible. Y entonces, lo que pasó fue esto. El barco estaba descentrado. En realidad, el barco debió haber dado la vuelta en donde está y debió haber pasado por donde está el derrumbe, precisamente. Y esta es la parte más alta, 158 pies de altura. Hay ahí para que haya suficiente espacio para que estos barcos pasen. Entonces, ahora lo que tenemos que saber es qué es lo que pasó con este buque. Y como tú dices, si ya tuvo un incidente en los Países Bajos recientemente, aparentemente pasó una inspección y la pasó bien. Entonces, todo este tipo de cosas van a tener que volverse a salir y van a volverse a sacar para ver qué es lo que ocurre. Eso es por un lado. Por el otro, hay un problema y tarde en Estados Unidos. El 42% de 17 mil puentes que hay en este país tienen más de 50 años y muchos de ellos no han recibido ningún tipo de mantenimiento. Pero tú, Pepe, conoces muy bien el puente Wilson, el que está en Alexandria, en Virginia, uno de los suburbios de Washington. Y este puente, si tú recuerdas, había un puente que tenía muchas fallas y por el que pasaba más de 11 millones de personas al año. Y entonces lo reconstruyeron, lo hicieron y ahora es un puente muy fuerte que podría resistir este tipo de cosas. Claro que este puente está en el río Potomac, no es el Pataxe. Entonces, es este puente que tiene mucho espacio de navegación. Y este es uno de los problemas para encontrar a los trabajadores. La gente se preguntará qué estaban haciendo los trabajadores a la noche y media de la mañana. Bueno, eran trabajadores que estaban respaltando la superficie del puente porque hay baches, hay todo esto producto de las nevadas y del invierno y de todo este tipo de cosas. Y entonces hay que repararlo. Y este equipo de trabajadores, entre los que posiblemente había dos o tres mexicanos, la Embajada de México y el Consulado de México en Washington, no me han podido confirmar y han pasado muchas horas este día buscando información acerca de esto. No me han podido confirmar si en realidad hay dos o tres mexicanos entre ellos. La única versión que tenemos es la de un trabajador que dijo que había mexicanos entre los trabajadores, pero no sabemos. Y entonces estos trabajadores lo que estaban haciendo es respaltando la superficie del puente. Y lo que pasa es que lo hacen a esta hora precisamente porque no hay tanto automóvil cruzando a esta hora. Cuando se dio la alerta del buque es cuando se detuvo a una gran cantidad de tráfico que hubiera pasado por el puente y eso evitó que mucha gente muriera. Ahí es en donde estamos esta noche y déjame decirte que hace ocho minutos, ocho minutos, que las autoridades del puerto de Baltimore suspendieron las actividades de rescate. Lo van a reiniciar mañana a las seis de la mañana y es muy difícil que en aguas que están a cinco o seis grados centígrados de temperatura alguien pueda sobrevivir. No hay corazón que lo resista. Pero la situación es que lo último que muere es la esperanza y por eso mañana lo van a reiniciar. Pero hoy en todo el día no pudieron rescatar a todos estos trabajadores que estaban ahí. Armando, la empresa propietaria del... Bueno, la empresa Brown Air Builders para la cual trabajaban los hasta ahora seis desaparecidos, los que estaban reencarpetando la cinta asfáltica del puente derrumbado ayer en Estados Unidos, ya los da por fallecidos. Esto lo dijeron a la cadena NBC de noticias. Jeffrey Pritzker, vicepresidente ejecutivo de la empresa Brown Air Builders, confirmó la presunta muerte de seis y la supervivencia de una persona durante una entrevista telefónica con NBC. No se dieron a conocer los nombres ni tampoco la nacionalidad todavía. Hablabas de mexicanos. Ciertamente, por información lateral, se contempla la posibilidad de que haya habido mexicanos entre los que estaban reencarpetando la cinta asfáltica. El Consulado de México en Washington verifica las nacionalidades de los desaparecidos por el colapso del puente sin que hasta ahora haya mexicanos confirmados. Esto lo hizo a través del perfil de X. La Oficina Diplomática Mexicana compartió números de emergencia para ciudadanos afectados. Todos siguen en el Consulado de México muy pendientes de que pueda suceder. Y sí, es muy claro lo que pasó. La autoridad marítima y portuaria dice que el carguero se estrelló contra el puente, sufrió una pérdida momentánea de propulsión antes de ocurrir el accidente. La empresa gestora del buque, la Synergy Marine, dijo que a consecuencia de ello no consiguió mantener el rumbo deseado. El barco, todo lo que tú estabas comentando ciertamente. Y hay algo más también en todo esto. El puerto está cerrado. Entonces, imagínate tú el daño que se hace a las cadenas de distribución, porque estamos tapando el puerto de mayor canotaje, de mayor tráfico de carga en toda la costa este de los Estados Unidos. Es el puerto del que se exportan y se importan automóviles. Se exportan de México, se exportan a muchos otros países. No solamente eso, hay granos, hay una cantidad de mercancía enorme que ahora va a tener que ser sacada de alguna manera. Están tratando de ver si lo sacan por tren o por camiones o por el fin, por alguna cosa. Porque el cerrar este puerto no va a ser una cuestión de una o dos semanas. Va a tomar mucho tiempo quitar todo lo que se cayó y limpiarlo y después volver a reconstruir. Pero mientras el puerto de Baltimore va a estar cerrado, Pepe. Muchas gracias, Armando. Seguiremos muy atentos a todo este desastre y las consecuencias que muy bien planteas. Que estés bien. Gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias. Que estés bien. Muy buenas noches. Y sabe usted, este puente lleva el nombre del autor del himno de los Estados Unidos, Francis Scott Key. Tú tienes el dato, Oscar. Sí, Pepe. En efecto, dice la historia que presenció la batalla de Fort McHenry en 1814 a solamente 100 metros de donde estaba este puente. A raíz de eso se inspiró para crear un poema que originalmente se llamó Defensa del Fuente McHenry y que posteriormente se convirtió en el himno de los Estados Unidos. El puente fue innovador para su época. 24 mil toneladas de acero se utilizaron para su edificación que comenzó en 1972. Todo un símbolo para la ciudad. Y bien decía Armando Guzmán, esto pudo haber sido una tragedia de grandes magnitudes. Alrededor de 33 mil vehículos transitan al día, 11.3 millones al año. Aquí lo interesante fue la hora en que ocurrió el accidente o lo que haya sido, seguramente el accidente, vamos a dejarlo ahí. ¿Por qué? Porque era cerca de la una de la mañana, 11 de la noche, tiempo de México. Hay dos horas de diferencia en la costa este de los Estados Unidos. Cuando ocurrió este choque no había muchos vehículos transitando. De hecho, la carpeta asfáltica estaba siendo reconstruida por los trabajadores, algunos de los cuales se les está buscando porque pueden haber estado desaparecidos. Los seis que se dan por muertos, según las comunicaciones a la cadena NBC News allá en Estados Unidos, serían los trabajadores que estaban justamente ahí dándole el trabajo de reencarpetamiento. Por la hora en que ocurrió este accidente, no hubo mayores daños. Se había dicho originalmente que varios vehículos habían caído a las aguas del río. Sin embargo, no fue de esa manera, tal y como se está reportando a través de las agencias y del FBI. Esto es parte de lo que ha acaparado. Le digo la atención hoy, sin duda impresionantes las imágenes transmitidas a través de los medios de comunicación. En el momento mismo en que ocurrió todo esto, y claro, a lo largo del día, ya con la luz del día, se ve la dimensión exacta del problema que se provocó por este asunto, que seguramente el FBI lo va a investigar. El puente, una de las partes del puente cayó sobre la proa, materialmente a la proa del barco, del carguero, este carguero de bandera de Singapur. Vamos a una pausa muy breve. Vamos a una pausa muy breve.